La selección española está en boca de todos y su papel de favorita ha llegado hasta el Santiago Bernabéu. Los exmadridistas Roberto Carlos, Elguera y Morientes aprovecharon su participación en el Classic Match para valorar el papel de España en la Euro. El problema es que ahora todos quieren ganar a España. Todos los equipos que van a jugar contra España van a querer ganar. Hay que prepararse. Pero espero que España gane, claro. Sí, bueno, favoritos hay unos cuantos. Uno de ellos es España. Aquí en la Eurocopa te puede tocar un buen equipo y hay equipos que juegan muy bien. Pero es verdad que España para mí es la que mejor juega y lo viene mostrando ya desde hace tiempo y es naturalmente uno de los favoritos. Es verdad que han tropezado los otros equipos, pero Italia siempre hay que respetarle. Cuando llegan a la competición es siempre Italia es Italia. Es muy difícil ganarles. Rusia tiene jugadores que juegan bien, les puede salir un buen partido y complicarte. Entonces es verdad que España no se debe confiar. Sí que es verdad que tiene que jugar como lo está haciendo, que lo hace fenomenal y no habrá problema. Pero no hay que confiarse tampoco. Pero a una selección campeona del mundo, campeona de Europa, pues tiene mil posibilidades. Y yo creo que la versatilidad que le dan todos los jugadores de segunda línea puede ser que haga que a lo mejor no se juegue ni con un 9 nato.